ok voy marcando graba y dice vámonos con las mujeres y dice con todos la mujer es una puta que me gusta es una puta que me gusta y me gusta la rica que me gusta me gusta ponerte bien me gusta ponerte bien me gusta y tú sabes lo bueno a la sola mujer y tú sabes lo bueno a la sola mujer la mujer es una puta que me gusta y me gusta y tú sabes lo bueno a la sola mujer y tú sabes lo bueno a la sola mujer y tú sabes lo bueno a la sola mujer y tú sabes ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos, vamos!